Ya recién Y nos vamos para la prima Carolina Despacito, muy despacito Se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos La fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito Crecía la llama de mi pasión Y sabiendo que no era buena Le di mi vida sin condición Y hoy quiero dejarla de amar No responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar Pero yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Y me enseñó lo que tantas veces Con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba La dicha grande también se va Y nos deja Y nos deja No más recuerdos Recuerdos de ella Que no se van Y hoy quiero dejar Y hoy quiero dejarla de amar La romántica vía casi Primero pero Ahí está Te mando a guida Ya tú lo sabes Ya tú lo sabes Te mando a guida Te mando a guida Te mando a guida